No es una buena noche para marcharte, tampoco es el momento para dejarme. Estoy perdiendo tu amor, es demasiado dolor, no cuesta nada por hoy quedarte. Miénteme que aún me quieres y sin reproche, olvídate que no sirvo por esta noche. Te pido solo un favor, una limona de amor, y en tu futuro que Dios te pague. Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí, para borrarme de una vez de tu vida, sin un adiós, sin despedida. Mañana sí, cuando despierta y ya me estés aquí. Voy a saber que te perdí para siempre, pero regálame esta noche. Miénteme que aún me quieres y sin reproches. Miénteme que aún me quieres, olvídate que no sirvo por esta noche. Te pido solo un favor, una limona de amor, y en tu futuro que Dios te pague. Mañana sí, puedes marcharte sin pensar en mí, para borrarme de una vez de tu vida, sin un adiós, sin un adiós, sin despedida. Mañana sí, cuando despierta y ya me estés aquí. Voy a saber que te perdí para siempre, pero regálame esta noche. Voy a saber que te perdí para siempre. Gracias.